hola hola familia buenos días qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y es lunes feliz lunes feliz inicio de serana espero que hayáis disfrutado del fin de semana y bueno hoy traen novedades de bazar en el líder perdonar como cada lunes así que nada vamos a ver qué es lo que han traído no olvidéis de suscribiros al canal y de activar la campanita luego a 5 99 tenemos estas cestas para la para la colada son de 35 por 55 centímetros es de material resistente y tiene tiene dos asitas así de cordón gordo como veis y bueno por aquí a 24 con 99 tenemos esta vaporeta de bueno limpiadora a vapor de mano es para limpiar desinfectar y desengrasar sin usar sustancias químicas ni productos de limpieza limpia incluso zonas de difícil acceso y elimina eficazmente el polvo y la sociedad tiene cuatro metros el cable la duración aproximada para que se caliente o para poder utilizar las tres minutos y la capacidad del depósito de agua es de 250 mililitros con 99 tenemos este tendedero como veis por aquí es de estos que se pegan así en la en la pared como veis por aquí se tendrían que taladrar digamos y bueno es pequeñito no es que sea muy grande como veis por aquí y tiene tres barras para colgar cada uno de las de las de estos no sé explicarlo bueno ya lo veis en la imagen quizá mejor de lo que yo os lo pueda explicar incluye material para montarlo en la pared el armazón es de madera de bambú de alta calidad y es plegable para ahorrar espacio para la gente que no tiene espacio pues plegadito quedaría así la longitud total de secado es de 3,6 metros y las dimensiones son de 71 por 59 por 48 desplegado y plegado serían de 71 por 8 por 45 que os dejo las medidas por si queréis verlo así de manera más visual por aquí tenemos estas flechas que son así como a ver si se han quedado enganchados en una misma flecha van como cuatro flechas diferentes tienen el gancho de metal y esto de madera no entiendo la utilidad bueno si es para usar así sí que lo entiendo pero para usar así no porque te ocupa el mismo espacio o incluso más en el colgador pero así sí que lo lo veo más más práctico no lo podéis ver bien y bueno están en color blanco y en color maderita no pone los precios si lo encuentro lo dejo por pantalla por aquí no pone el precio pero bueno aquí pone pijama 6 99 pero no sé si son los de niño o los de adulto bueno si son 6 99 no os pongo nada si no son ese precio lo dejaré por pantalla tenemos pijamas así de mujer súper monos la verdad este lleva encaje en la parte del cuello y tiene las partes de los puños la parte de abajo como no sé cómo le dicen a este tipo de así como redonditos no sé cómo le dicen la verdad que es muy mono así en color gris y negro tenemos este que el tejido es 60 por ciento algodón 40 por ciento poliéster luego ahí está así en un tono así rosita también muy mono este también lleva bolsillos el otro también y luego hay este otro de aquí las tallas van desde la m hasta la l si no me equivoco y si no también os lo dejaré por pantalla y luego hay también para niños a 6 99 de la patrulla canina tenemos este de aquí luego tenemos este otro estampado también son patrulla canina y peppa pig por lo que veo está también son de la papel papel este de aquí de la frozen también bueno pues de varios personajes como podéis ver y luego para niño pues también de la patrulla canina de spiderman y este de aquí que es jurassic world a 6 con 90 bueno por este precio yo el otro día me cogí por internet por la página de vip no sé si la conocéis que es una web de outlet que venden marcas pero a precios bajos como privalia de hecho es de privalia y me cogí pijamas para los niños y ropa interior para mí de la marca benetton súper bien de precios a prácticamente al mismo precio que estos y además si os registráis desde un código que os voy a dejar si os interesa en la cajita de descripción si os registráis desde ahí directamente en la web tenéis 10 euros de descuento en vuestra primera compra si compráis más de 40 euros y está súper bien la verdad yo os lo recomiendo porque hago muchas compras en esa página web y la he probado mucho y la verdad que compras cosas pues de marca pues a muy buen precio luego a 4 99 tenemos zapatillas estas de aquí para hombre son normalitas en los que sean nada del otro mundo son zapatillas de estas normalitas de las de hecho se estropean muy rápido este tipo de zapatillas pero bueno por el precio 5 euros tenemos esta sí está de aquí está de aquí y luego para para mujer ahí estás aquí y estás tienen este tipo de suela claro estás en gris y estás aquí luego hay sabanas bajeras de estas de este tipo son de algodón creo que son no sí bueno 52 poliéster 48 por ciento algodón y están en varias medidas por ejemplo tenemos la medida grande que es de 180 a 2 metros en color gris en azul marino en blanco y en rosita a 8 con 99 luego tenemos la medida más pequeñita que es de 160 de 140 a 160 por 2 metros a 7 con 99 exactamente los mismos colores y luego tenemos la medida de cama de 90 a 4 con 99 de 90 a 1 metro por 2 metros a 4 con 99 están también en los mismos colores que vemos por aquí luego también hay edredones que han traído ya los edredones este por ejemplo está a 37 con 99 que es de 240 por 220 desde los grandes y luego hay otra medida que es un poco más pequeña que es de 150 por 220 que está a 22 con 90 no sé qué tal saldrán los edredones de aquí de lidl nunca la verdad que he sabido cómo salen si alguien los tiene los aprobados pues que nos digan comentarios como siempre luego los precios de los pijamas tampoco aquí pues el de los hombres tampoco ponen el precio los pijamas pero bueno hay pijama para hombres también que vienen así como vemos por aquí de manga larga pantalón con bolsillito ahí estás en este de aquí y este de aquí y luego a 7 99 tenemos camisetas un paquete tres camisetas de tirantes son 100% algodón los hay en blanco en negro y en gris como vemos por aquí y luego a 8 99 también hay para mujer de estos de tirantes que son 95% algodón 5% elastano tenemos este pack que vienen dos en negro y blanco este de aquí que viene blanco gris y rojo y este de aquí que viene blanco gris y azul y luego a 7 99 tenemos estos packs también de culotes para mujer que vienen cinco si no me equivoco y cinco unidades como vamos por aquí a 7 con 99 y son algodón también 95 algodón 5% licra luego a 7 99 tenemos estas alfombrillas de algodón de estas finitas para poner al recibidor en los bordes de las camas son de 67 por 120 tenemos este estampado de aquí y está en color gris yo no sé si me escucháis bien porque hay una señora aquí que está hablando por teléfono y está haciendo un escándalo increíble bueno por aquí a 499 tenemos calcetines de estos así estampados de los largos son gorditos bueno son calentitos aunque no sean muy gordos pero sí que son de estos calentitos este estampado es buenísimo mirad bien tres pares a 499 están muy bien la verdad mirar a la gente que le gusta así más llamar la atención pues mirar aquí mira esto de brócoli qué mono y ahí está también aquí luego a 699 hay estos braguitas de canalé vienen tres unidades son 82% poliamida y 18 litra y son así de verdad que son buenísimos pues si se los veis bien al ser negros son muy mono lo que pasa que a mí me gusta que sean de algodón están en blanco también y mirar a 699 tenemos también estos que estos sí que son de algodón 95% algodón 5 litra y vienen así son más normalitos y vienen cinco unidades a 6,99 ahí estoy aquí los hay totalmente en negro y hay este estampado de algodón estos así como con varios estampados diferentes y luego 999 hay estos slips para hombre que vienen cinco unidades de slip y luego hay boxes también si vienen boxers así tres unidades a 8 por 99 por aquí a 799 tenemos estas correas extensibles para perros fijaros que van por por tallas nos dice aquí el peso máximo que tiene que tener el perro y depende pues va de un color u otro por ejemplo este es de color así verde el peso máximo son 35 kilos entiendo que es para perros más grandes l y m esta es más pequeñita en color negro y gris que son para perros de hasta 20 kilos que es la talla s xs se ve la verdad que de buena calidad tienen el mango ergonómico y se ven de buena calidad pues están 7 por 99 nos dice que tiene función de enrollado y botón de parada para bloquear mejor visibilidad gracias a los elementos reflectantes que imagino que tendrá por algún lado no sé dónde los tendrá empeñadura ergonómica con una aplicación cómoda de tacto suave correa resistente y para perros de máximo 35 kilos mirar familia por aquí a 699 tenemos este cubre asientos para para el coche para así para el asiento trasero del coche cubre lo que es el asiento y cubre descubre también la parte de abajo digamos de los la zona de los pies también se puede poner en el maletero protege el asiento pues de los pelos de las mascotas de la suciedad de los arañazos de la humedad las medidas son de 165 por 145 y nos dice que tiene resistencia a los arañazos a los arañazos perdonar el material es 100% poliéster en color negro como veis para luego a 6,99 tenemos estos arneses para perros también van por talla fijaros esta sería una talla m de 61 a 67 centímetros imagina que dependiendo del color perdonar es que estoy un poco constipada y a veces necesito como toser dependiendo del color pues es una talla otra mirar este es bastante grande esta sería una l de 70 86 fijaros la diferencia entre uno y el otro y luego estaría este que es una m de 61 a 67 a no pues no depende del color están en los en los mismos colores pero tallas diferentes esta es una l y es igual de grande que esta verde o sea que no depende del color lo que tenéis que fijaros es aquí arriba la talla la talla que que pone dice que protege el cuello porque distribuye la fuerza de tracción por todo el tórax y bueno luego por aquí a 16 99 tenemos estas camitas para las mascotas que los hay de varios tipos ahí está de aquí que vendría a ser así está las dimensiones son de de tp aquí lo pone 15 por 50 eso la cama y el cojín de 40 centímetros aproximadamente como veis por aquí luego hay este otro tipo así que viene pues así como como lo veis por aquí y las dimensiones de estos son de 36 por 40 este es súper súper suave este se lo puede quitar el cojín como veis por aquí este es muy agradable es mucho más suave que este luego por aquí a 17 99 en vez de 24 99 está rebajada tenemos la cesta o la bolsa de transporte para las mascotas así como veríais en la imagen os la podéis poner como mochila tiene las asas para poder colgar como si fuese una mochila y bueno se ve resistente de buena calidad en color gris y negro como vemos por aquí a 6 99 hay mantitas que hay dos estampados ahí está así que lleva como las patitas y estrellas también y luego hay esta que viene lisa que no tiene ningún ningún estampado las dimensiones son de donde donde 80 por 100 centímetros y se pueden meter en la lavadora hasta 40 grados luego a 10 con 99 tenemos este set de collar y y correa para para el perro también van por tallas fijaros esta sería una s por ejemplo y dice que el collar de es de ancho regulable con cierre rápido y con arandela metálica están en este color en este color verde es muy bueno este color y en color negro por aquí a 12 99 hay estos sanitarios para gatos y como veis por aquí hay una cosa que vendré a ver las medidas si las puedo ver mira lo he tirado todo ahora lo pondré bien esto dice que es de plástico reciclado puerta de rejilla con bloqueo de cuatro posiciones se puede abrir por ambos lados y desmontar cubierta con ranuras de ventilación grandes y asa fondo resistente con cierres de seguridad resistente y fácil de limpiar para perros pequeños pequeños y gatos incluye instrucción de montaje y las medidas son de 31 por 31 y medio por 48 esto no sé cómo va la verdad hoy no sé cómo va lo voy a dejar aquí dentro luego por aquí a 6 con 99 a estos juguetes para para perro este por ejemplo tiene iluminación en el interior como veis como veis esto es de aquí que vienen dos unidades aquí son de silicona bueno de goma sí creo que es silicona el material a ver si se lo pone por aquí si me ha dado la sensación de que es como de silicona y luego a 2 99 tenemos estos otros accesorios para 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 el cuidado dental del perro esto aquí nos dice que es para perros medianos y grandes es sería un una goma así para que vayan mordiendo luego está la pelotita para los gatos como vamos por aquí y el cepillo quita pelos también de silicona y también hay un comedero de silicona que es plegable lo podéis plegar cuando acabéis de utilizarlo tiene capacidad de 750 mililitros veis aquí sería plegadito luego a 2 con 99 tenemos estas cuerdas dentales para perros mirar que mono este en forma de de elefante luego hay así cuerdas ahí está que tiene una forma de una mazorca así de maíz también muy mona y no sé si hay alguna más está el zanahoria mirad que graciosos luego por aquí a 6,99 hay estos juegos de inteligencia para las mascotas dice que entren a la concentración y la habilidad no sé exactamente cómo se jugaría hay este de aquí y luego hay este para los gatos como vemos por aquí a 6,99 están luego a 9,99 hay estos rascadores para gatos como vendrían con esta formita de aquí uy que mono que suaves son sirve para que el gato se afile las uñas y bueno pues dice que tiene un cascabel en la punta de la colita que ya lo podéis escuchar y las dimensiones no sé si lo pone lo tiene que poner en teoría aquí pues no lo pone no pone las dimensiones pero bueno ya podéis ver lo que ocupa la caja es lo que ocupa el afilador digamos y bueno hay varios diferentes este de vaquita de elefante de tigre de león perdonad luego a 14,99 hay este juguete para gatos que tienen que atrapar el cordón no sé si es que se va moviendo el cordón porque veo que funciona con pilas no lo sé cómo funciona exactamente dice que tiene cuatro niveles de velocidad y que cambia de dirección así que sí que imagino que el cordón este pues se va moviendo de un lado para otro y los gatos lo van persiguiendo luego a 5,99 hay estos juguetes para perro no sé parece una pelota así como de béisbol pero de gomita y están redondo también no sé si hace iluminación o algo no hace nada a 5,99 y luego a 9,99 hay estas cuevitas para los gatos son de fieltro y bueno estas dimensiones son de 51 x 46 x 41 tiene también un cojín extraíble que lo podéis sacar que es este de aquí que es muy suavecito no hay ninguna imagen para poder enseñaroslo pero bueno ya podéis imaginaros una cuevita así para su grato por aquí a 2,99 hay estos dispensadores para las bolsas de los excrementos de los de las mascotas mirar viene con un rollito de bolsa es como de piel y viene con varios ganchitos bueno con el gancho este para poder colgar está en color rosa en negro y en este color verde de aquí y luego también hay bolsitas para los snacks para llevarle pues los snacks también se cierra con este tipo de cierre y tiene un gancho y también están los mismos colores cuestan 2,99 y el material es como piel vamos a ver qué material es no sé si lo pondrá no lo pone no lo pone luego por aquí a 5,99 tenemos los comederos y bebederos bueno esta sería la alfombra perdonad esta sería la alfombrilla para el comedero tiene el borde así como con con altura por si se derrama y el agua o lo que sea pues que se quede ahí y no pone tampoco las medidas me parece muy raro que no ponga las medidas de las cosas no no lo pone no bueno es de silicona y luego tenemos aquí los comederos que este viene un set de dos unidades de 160 milímetros cada uno mililitros perdonad cada uno de ellos así en color verde tiene lo que es el platito plateado de dentro que es extraíble y luego tenemos estos que son más grandes que viene una unidad que este tiene capacidad de 700 mililitros y este está en color verde y en este color rosita de aquí vale acabo de ver que los pequeños también están aquí en rosita mirad es que estaban ahí y no he visto estos así que nada tenéis los pequeños que vienen dos unidades y los grandes que viene una única 499 hay estos platos de cerámica para las mascotas tenemos este más grande citó la base es de goma desmontable y éste tiene capacidad de si es que lo pone porque veo que esta marca zofari no pone las medidas si 1050 mililitros y luego tenemos este que vienen dos unidades más pequeñitos que son con capacidad de 200 mililitros y luego por aquí a 1499 tenemos este set de cajas de almacenamiento este escenaje de bambú viene en tres unidades en tres dimensiones pequeñas diferentes perdonad una de dos litros una de cuatro litros y una de seis litros con el asa por aquí como podéis ver de madera de bambú por aquí a 499 han traído esta bolsita que viene cuatro bolas de lana para la lavadora y bueno poner la lana lavadora pues suaviza un poquito la ropa te sale como más suavecita te sirve para las sábanas la ropa de plumón bueno está muy bien vienen cuatro unidades y luego tenemos el set de las pinzas de madera que vienen 100 unidades de pinzas de estas de madera de las de toda la vida también por 4,99 luego a 3,99 tenemos el cepillo y recogedor así pequeñitos el cepillo tiene el mango así de madera de bambú y el recogedor es de plastiquito como veis por aquí está en color gris y en color en color beige luego tenemos por aquí a 14,99 los cortapelos para las mascotas de esta marca Zofari y bueno tiene sistema de corte de acero de carbono de larga duración cuatro días de corte de 3, 6, 9 y 12 milímetros y viene con estos cabezales de remontas pues ya estaría familia eso es todo la verdad que hoy han traído bastante variedad de cosas pues para la gente que tenga mascotas está muy bien lo que han traído bueno para ropita pijamas que ya viene así el cambio de tiempo ya pues debemos hacer el cambio y hay gente que a lo mejor no tiene pijamitas bueno que la verdad que está muy bien espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os sirva de utilidad no olvidéis de suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar la campanita os recuerdo que mañana vais a tener un vídeo extra espero que lo veáis y nos vemos muy pronto chao 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 chao